suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado y lo último que ha dicho Xavi ayer antes del partido del Sevilla inmediatamente después y en la rueda de prensa después de finalizar el partido contra el equipo andaluz vamos primero con lo más destacado de lo que ha dicho Legarense antes de empezar el partido contra el Sevilla bueno imagino que es un día con muchas emociones dos años y medio después último partido como técnico del Fútbol Club Barcelona se despide hoy tiene que hacerlo pues en el Sánchez Pijuan a mí me gustaría saber si después de todo lo que ha pasado estas semanas la semana pasada hablábamos usted nos confesaba yo no sé nada le hubiese gustado despedirse en su casa ante su afición sí claro pero las cosas y las circunstancias se han dado así y nada más nos toca hacer el último partido aquí en Sevilla y lo que ha ganado se ha perdido se ha sufrido se ha disfrutado han sido prácticamente una montaña rusa de emociones pero es el Barça el Barça tiene estas cosas nosotros nos vamos con con la conciencia tranquila al staff de haber hecho pensamos un buen trabajo evidentemente siempre se puede hacer se puede hacer mucho mejor pero la conciencia tranquila tranquila que lo hemos dado todo hemos mirado por el club hemos sido hombres de club en todo momento y bueno respetamos la decisión del del presidente y todo lo mejor para para el Barça en el futuro nada más hola míster buena tarda hola buena tarda cómo estás después de este camino lleno de emociones como has dicho tú llegamos hoy a al último partido a tu último partido dirigiendo al Barça nos encontramos una alineación en la que están Fermín en la que está Lamín en la que está Paco Barsi creo que son parte del sello que has dejado que has dejado en el club durante este tiempo te sientes especialmente orgulloso de la formación de estos chavales de estos niños que les hemos visto crecer todos juntos sí evidentemente no sólo los títulos no hay cosas muy positivas que se han hecho muy bien y una de ellas pienso que es esta no la confianza que hemos tenido con la gente de casa yo he sido de la casa me han dado la confianza y pienso que los futbolistas de Barça B juvenil están preparados evidentemente no todos pero sí que hay hay talento siempre en la masía y ahora vamos con lo más destacado de lo que ha dicho inmediatamente después del partido hola qué tal buenas noches bueno yo le quería preguntar su sensación ahora mismo no sé si es liberación si es vacío eso ya se siente al día siguiente si es tristeza no liberación no porque nosotros queríamos seguir queríamos continuar pero son decisiones que toma el club ya dije ayer que lo entendíamos y que lo respetábamos pero bueno pensábamos que no se había terminado esto una pena una pena sensación pues sí un poco contradictoria porque creo que el trabajo es es positivo es bueno a pesar de este año o esta temporada no no conseguir los los triunfos que son los títulos pero pienso que íbamos en buen camino y lo sigo lo sigo pensando pero es así el fútbol tiene estas cosas están los dirigentes para tomar decisiones y nos transmitieron eso así que contento por otro lado orgulloso y bueno bastante satisfecho de lo que hemos hecho ahora miras atrás son dos años y medio son dos títulos en una situación muy de mucha adversidad situación difícil en la que está el club que es una realidad y nada más desearle todo lo mejor evidentemente al Barça no hace falta decirlo soy culé de toda la vida y todo lo mejor al Barça a los jugadores que se han portado espectacular las reacciones han sido de piel de gallina y bueno contento contento pero fútbol sigue le quería preguntar por eso por los jugadores por uno en concreto por Fermín porque hemos visto hoy esa dedicatoria preciosa la fotografía ya la verá el abrazo el jugador va a por usted el mensaje que también lancé en redes es bonito diciendo que gracias por apostar por él desde el minuto uno que se siente orgulloso de que haya sido usted su técnico es una de las relaciones más bonitas que ha tenido este vestuario alguien joven al que le dio la oportunidad porque estaba en primera red sí sí evidentemente Fermín es un caso aparte porque no estaba prácticamente en el mapa de del Barcelona entonces lo rescatamos y prácticamente de una cesión no conocía no lo conocía prácticamente nadie pero nos gustó nos gustó en los entrenamientos le vimos cosas y así vamos con lo más destacado de la última rueda de prensa de Xavi como entrenador del Barça vamos a por ello Bona nit, Adrià Albets en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya no sé hasta qué punto te da pena no poder despedirte de los culés en Montjuic en casa en Barcelona con algún homenaje y despidiéndote de ellas tener lo que hacen aquí en la sala de prensa del Sevilla y qué mensaje le mandarías a estos culés que pueden estar preocupados por la situación del club que ahora mismo tú decías que es difícil y por el rumbo que puede tener el equipo bueno ya dije en su momento que lo tenían que entender al final lo expliqué muy bien no es una situación privilegiada económicamente sobre todo de fair play sobre todo de fair play es una situación difícil donde hay que ajustarse ya lo dije pero a partir de aquí pues evidentemente la afición agradecerle he notado el cariño me voy querido me voy realmente con una estima tremenda de la afición desde el primer día al último y esto pues me llena de orgullo ¿no? porque soy culé de toda la vida y pienso que la gente pues al final ha valorado el trabajo y seguramente con el tiempo se valorará más bueno pues muchísimas gracias a ver es un tema de educación de valores estos gracias a mis padres no no es mérito mío al final me han enseñado a ser de esta manera pienso que que aparte de ganar perder pienso que hay valores por el por delante de la del del fútbol que son el respeto la educación un poco empatía sé que estás haciendo vuestro trabajo y lo único que intento es o que he intentado es contestar con la máxima educación así que gracias hola xavi aquí elena condis para la cadena cope dices que te vas triste ya lo ha repetido más de una ocasión que tú querías seguir que te veías con fuerzas y los motivos dices que los tienen que dar los que te han destituido pero tú entiendes los motivos te convencen los motivos que te han dado para para echarte pero eso ya no importa igual o sea no es que estamos volviendo atrás ya está la decisión ya es ya está tomada no importa de verdad porque importa ahora que el barça vaya bien soy culé animaré y me tendrán para lo que necesiten así que no 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 por cierto a los palmeros de xavi que me están insultando a mí y a nuestro presi laporta van a tener que comer sus palabras y sus insultos y el que me está llamando a mí palmeros de la porta es que no me conoce para nada ni conoce este canal la crítica que he hecho yo a la porta este mes ha sido brutal no lo siguiente y ahí están los vídeos y ahora seamos con el temazo principal finalmente se reveló la impactante verdad del por qué la porta la puerta echó a xavi muchos cuentan que la puerta echó a xavi por esa rueda de prensa que dio pues afirmando que el barça no puede competir contra nadie no puede competir contra el madrid no puede competir en europa tal y cual pero en verdad esa no es la verdadera razón atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante revela finalmente la impactante razón del por qué el barça y la porta echaron a xavi y es la siguiente todo vino a raíz de la ratificación de la porta a xavi como entrenador del barça después de la famosa cena del sushi pues bien el día siguiente de esa famosa ratificación todo se desplomó en el barça ventas ingresos acciones etcétera y la gente que de verdad manda en el barça económicamente recordemos que la porta sólo manda a nivel administrativo han dicho a la porta textualmente este no puede seguir ni un día más en el barça y ahí donde se tomó la decisión de mandar a xavi a la calle y naturalmente lo de la rueda de prensa simplemente es una excusa que le han buscado a legarense para echarlo del barcelona esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos